El esfuerzo que se hace para que la gente coma bien, eso es lo que hace la diferencia, porque en muchos casos la provisión de alimentos es más práctica por el hecho de vivir cerca o en las ciudades, pero el nivel de involucramiento que va a tener ese personal para trabajar ese producto va a tener cierto techo, cierto límite. A diferencia de hacer participar al equipo de trabajo, no solo de la obtención de los productos necesarios a través de los proveedores, sino de la obtención por recursos propios, por voluntad propia, por iniciativa propia y materializar una inspiración al final de cuentas. Para mi recomendación es muy buena la pesca en Cayel, es una experiencia bien chévere. Pescamos a remo solamente. Hay que ver primero la marea, en qué estado está, si está un poco bravo, correntudo. Primero equiparse, ver en qué estado está el kayak también y la red, que esté en muy buen estado, porque si una red está con huecos y todo eso, obvio que no va a salir ningún pescado. Y entre dos, o sea, un cocinero y yo salimos y dejamos la red calada. Y al día siguiente, quien tenga la posibilidad, sale y trae la red de vuelta con el pescado que hayamos podido obtener. Cada playa tiene sus pescados particulares. En este caso, en esta playa hay ciertos tipos de pescados, no muy renombrados, si tú quieres, en el medio culinario, pero no por eso menos buenos. Tienen una calidad muy buena, por más que sea pesca de descanso. Él le gusta. Él dice, muchachos, este pescado no tiene mucha salida, pero yo lo hago ver en lo que él hace. Él dice así. Y él se interesa por esos pescados que no tienen mucha salida, mucho comercio. En Cayo, la diversidad de pesca hay a langostinos, a la langosta, la carita, el pez chancho, el brujo, el jurel, el burro, el dorado, el guayaype, la cherna, el mero, la cabrilla, el pez loro. Hay muchas variedades de pescado. Ellos conocen el pescado mejor que yo. En el mar, yo sigo las indicaciones de ellos. Le enseñamos a través de Don Rodrigo, le transmitimos esa experiencia y él también nos permite transmitir ahí. Tenemos una confianza en la pesca muy buena con él también. Volvemos con el pescado, pisamos la cocina y ahí yo soy el que dirige el barco. Ese intercambio, esa relación, la pasamos a través de los productos que servimos. Aquí en Astanusa da todo. Aquí da el pimiento, la cebolla, da el lapio, el rábano, la zanahoria, los brócolis, el verde que tenemos también, la yuca, el camote. De la tierra podemos tener una variedad de vegetales, frutas, cítricos, muchos de ellos silvestres. De ejemplo, los tomates, de ejemplo, una especie de vainita, una especie de frejo, el que se dio silvestre. El camote morado también, que nosotros no plantamos y que se dio silvestre. Todo eso está presente ahí por una razón y nosotros lo utilizamos con la mayor conciencia posible. La chillangua es silvestre. Eso nace ahí en el río, en los pozos, donde está el agua. Tiene la particularidad de tener el mismo perfume que el culantro, pero a nivel mucho más profundo. Todo lo que vamos a utilizar para un sudado. Todo eso encontramos aquí en Astanusa. Antes mis abuelos tenían, aunque no caballos, pero sí tenían burros, mulares, todo eso. Y ahí yo ya fui aprendiendo. O sea, es maravilloso tener un caballo. Es genial. El pulpo crece más o menos en las áreas rocosas, donde se puede tener acceso vía terrestre, por la playa. Entonces nosotros vamos caminando o en caballo, si es que la marea está muy baja, para poder recorrer mayores distancias. El pulpo saca a veces una mano o si no, este saca arena, bota arena. Y cuando ahí está, está suavecito la arena. En la piedra hay bastante arena y ahí se encuentra el pulpo. El pulpo se pesca generalmente con un gancho que permite buscarlo debajo de las rocas y al sentir algún movimiento o ver algún movimiento puedes acercarlo hacia ti. Ahora vamos a preparar un sudado de pescado, que fue la pesca del día. Que va el pulpo, va el langostino y el pescado rey. La diferencia de este sudado es que lleva todos los vegetales del huerto. Ese proceso es lo que hace diferente a este lugar. La carga energética, el contenido anímico que les ponemos a los platos y esa historia que queremos contar a través de lo que hacemos. Todo esto sucede en la cocina con el personal menos capacitado, digamos. Porque nosotros escogemos a personas que no tengan ninguna formación, sino más bien a los locales que están aquí y que me han venido a pedir trabajo con voluntad y me han venido a pedir trabajo en la cocina. Entonces yo les he dado trabajo y les he enseñado. ¿Quieres aprender de cocina? Le digo, claro, ¿cómo no? Le digo, señor Rodrigo, me gustaría aprender. Pues me dice, toma, aquí hay una chaqueta. Me regaló una chaqueta de él con su nombre y un mandil. Don Rodrigo me dio la oportunidad de estar en la cocina. Me dice, yo te doy 15 días de pruebas, me dijo. Y hasta ahora me ha ido muy bien, he aprendido muchas cosas de él. Y ahí, aquí, hasta ahí estoy. Me dio la oportunidad y ahí sigo. Y ahí, aquí, yo te doy 15 días. Y ahí, aquí, yo te doy 15 días.